Con Juanjo Romero, en Radio Alpujarra. 12 del mediodía, 41 minutos. Seguimos aquí, seguimos en Radio Alpujarra. Abrimos, como solemos hacer cada jueves, nuestro espacio semanal dedicado a la salud y al que denominamos Vida Saludable en Radio Alpujarra. El objetivo es el de propiciar y proponer hábitos de vida saludable a nuestros oyentes. Y lo hacemos de la mano de nuestra invitada, quien lleva las riendas de este espacio. Ella es naturópata, diplomada por el Colegio Europeo de Naturopatía Tradicional Holística, Daniel Kieffer, de París, y afincada en Orgiva. Eva Notario, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juanjo. Hemos estado un par de jueves sin escucharte y ya teníamos ganas. Sí, yo también, tenía ganas de venir ya. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos un jueves más. Siempre recordad que el trabajo de Eva Notario consiste en educar a toda persona que desee hacerse cargo de sí misma, de tomar las riendas de su salud global, acompañándola siempre que sea posible en sus propios procesos de regeneración y de autocuración. Pues dicho esto, Eva, hoy, ¿qué nos propones? Hoy nos acompaña una amiga y colega para este programa de hoy. Ella es Inmaculada Zamorano y es psicoterapeuta transpersonal. Hola, Inmaculada. Hola, Inmaculada. Buenas tardes. Bueno, pues nada, te dejamos que lleves las riendas y que nos guíes a través de Inma. Muy bien. Dinos, Inma, un poquito en qué consiste la psicología transpersonal o la psicoterapia transpersonal. Bueno, pues mira, Eva, como su propio nombre indica, transpersonal, pues tiene que ver con lo que hay tras la persona. Tuvo orígenes a finales de la década de los 60 por un grupo de psiquiatras y psicólogos y, bueno, trabaja todo lo que, como te digo, todo lo que tiene que ver detrás de la persona. Por ejemplo, Carl Jung afirmaba que la espiritualidad es parte integrante del ser humano. Bueno, entonces, está enfocado más bien hacia ahí, ¿no? No hacia nuestra autoimagen, nuestro ego, lo que yo me creo que soy, sino lo que hay mucho más allá, ¿no? Muy bien. Y, justamente, ¿podrías hablarnos un poquito más de lo que es el ego con esta visión de la psicología transpersonal? Sí, pues mira, el ego es, como te decía, es la autoimagen. Si yo me creo que soy ese conjunto de ideas, ese programa mental, esa forma que yo tengo tan particular, o tú la tuya, cada uno tenemos una forma de ver la vida, nuestras ideas. Entonces, lo que rige nuestra vida. Si todo eso no lo hacemos desde la conciencia, desde, como yo le llamo, el observador, el testigo silencioso, entonces, son solamente ese conjunto de ideas, entonces eso sería el ego. Por ejemplo, hay religiones o filosofías que para ellos no es bueno estar en el ego, ¿no? De hecho, hablan de no tener un ego, de anular el ego. Entonces, mi punto de vista, en cuanto a la psicología transpersonal, por ejemplo, es llegar a trascender el ego, pero sin anularlo. O sea, porque el ego es lo que nos hace crecer como personas, madurar. Si no, nos quedaríamos siempre siendo niños, no teniendo deseos. Por ejemplo, no me hace establecerme en mi yo, que aunque esto, bueno, esto también es un poquito relativo, porque también es verdad que hay una separación entre uno y otro cuando estamos muy establecidos en nuestro yo. Pero en un momento, hasta que eso se trasciende y se entiende, pues es una forma de ir creciendo, de ir madurando, tener nuestro criterio propio. Entonces, una vez esto conseguido, una vez la persona ya, pues está un poquito madura, entonces esto lo empieza a ver desde la conciencia, se le podría llamar, la presencia, el espíritu. Entonces, es una forma ya de trascender ese ego. Pero si no, o sea, el ego sería eso, ¿no? Ese conjunto de ideas, eso, bueno, podemos incluso, que me viene ahora a la mente, ¿no? Me vienen unas palabras de un libro maravilloso que yo llevo ya un par de años estudiándolo, que es un curso de milagros. Y claro, yendo ya mucho más allá de todo esto que yo te he explicado, este libro nos dice que el ego es un producto de la locura. Que en realidad el ego, el ego son solo ideas, no es nada. O sea, no es nada, pero aparenta ser algo. Y es un producto de la locura, de la locura del ser humano, de eso, de la no unión, de que todos somos uno, ¿no? Y bueno, y así profundizamos ahí, hay mucho más. En cierta manera, la locura de la mente sería una producción, bueno, el ego está en nosotros, está en nosotras. De la mente errada. Sí, sí, que no va en su buen camino, digamos. Eso es. Pero, en cierta manera, nos tenemos que servir del ego para crecer. Claro. Para ir más allá. Claro. O sea, es una herramienta. Efectivamente. Si desde niños nosotros no tuviéramos deseos, entonces nos quedaríamos siendo niños. Entonces, el ego te pide cosas y a medida que se las vamos dando, nos vamos desarrollando. Luego, cuando maduramos, ¿qué hacemos? Que eso que el ego nos estaba pidiendo, ya no lo queremos. Queremos otras y otras y otras. Por eso, como te digo, en algunas religiones dicen que no es bueno tener deseos. Pero claro, cuando todo esto lo hacemos desde otra dimensión, dimensión, ¿no? Entonces, como tú dices, pues claro, tenemos un ego, eso es sano, pero sabemos que no somos eso. Sí, sí, ir más allá. Pero cuando dices, ¿tienes el ego muy subido eso? ¿Que piden más de lo que debería o cómo es eso? Sí, mira, por ejemplo, el ego del latín significa yo. Entonces, de ahí vienen palabras como el egoísmo, el egocentrismo. Entonces, el egocentrismo he estado en mí mismo y ahí entraría, pues esas personas, o nosotros, cuando no somos conscientes y a veces estamos en ese estado, ¿no? Claro, por eso es lo que yo digo, hay siempre que mirar eso, mirar nuestro sistema de creencias, cuestionarnos las cosas. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Y por qué el otro cree de otra manera? Claro. Hay que cuestionarse y mirar eso. Muy bien. Y también desde el punto de vista de la psicoterapia transpersonal, ¿en qué consistiría la curación, la verdadera curación? Ajá. Pues mira, esto es muy interesante porque es muy profundo, es muy profundo. Por eso, bueno, pocas personas se puede decir que están completamente sanas, ¿no? No consiste en tomarnos unas pastillitas, ya sean de la farmacia o del herbolario, que a veces pensamos que como son del herbolario, son naturales, pues mira, esto es mejor. Entonces, esto es sano y bueno, me está calmando, me está haciendo bien, te pueden llegar, ¿por qué no?, a sanar momentáneamente porque la raíz no se ha tocado y no se ha sanado. Por eso digo, eso no sería la verdadera curación. Eso sería, me da igual si voy a la farmacia o voy al herbolario, pero es cambiar una cosa por otra. Y ojo que yo estoy completamente a favor de esto, de ella por nada la naturaleza, la planta. Yo sé, mando a la gente que se las compre, yo me las tomo. Pero quiero decir que eso tendríamos que ir mucho más allá para que hubiera una verdadera curación. Entonces, sería mirar adentro de nosotros. Cuando tenemos emociones, ¿por qué sentimos lo que sentimos? ¿Por qué sentimos rabia? ¿Por qué sentimos celos? ¿Por qué sentimos enojo? ¿Por qué sentimos culpa? La rabia, la culpa, todo eso, no nos escapamos de ahí. Entonces, ahí es donde hay que ir realmente, porque si nosotros estamos haciendo una terapia, la que sea, y como digo, que yo soy terapeuta, ¿vale? Pero yo digo, si nosotros estamos haciendo una terapia, la que sea, me da igual, pero no vamos más allá, mañana va a volver a salir el problema, va a salir por otro sitio. Entonces, el cuerpo nos está hablando, el cuerpo nos está hablando y nos está diciendo, mira, aquí hay algo, esto tienes que mirarlo, y tienes que mirarlo bien. Entonces, eso sería ir, ir, la verdadera curación sería ir a la causa de lo que nos está ocasionando ese malestar. Claro. Sí, ahí estoy yo de acuerdo contigo. En el hecho de ir a buscar la causa de ese sufrimiento que estamos. La raíz, ¿no? La raíz, la raíz. Exacto. Y claro, una vez que la hemos encontrado, nos da miedo, nos duele. Entonces, no nos gusta tocar mucho eso, nos distraemos, nos vamos a la calle, ponemos la radio, la música, la radio. Siempre, siempre. La radio siempre. Sí. Y claro, no queremos quedarnos ahí, ¿no? Y eso, bueno, si no lo hacemos malo, porque siempre va a estar ahí. Entonces, lo bueno es, aunque nos duela, aunque nos dé miedo, quedarnos ahí, sentirlo, y eso se libera. Porque además digo yo, después de un dolor intenso, ¿qué puede venir más? El placer. Claro. La calma, como dice la canción. Claro. Entonces, nos quedamos ahí, lo sentimos y se libera. Y claro, y así es como vamos sanando. Así es como vamos sanando. Carl Jung a esto lo denominaba las sombras. Las sombras que todos los seres humanos tenemos y que no queremos que los demás vean, porque es nuestra parte que no nos gusta de nosotros. Y bueno, no se trata de que los demás lo vean o no lo vean, pero liberarlas es lo importante, saber que las tenemos. Por eso nos ponemos también máscaras, personalidades, para que no vean esa sombra que tenemos. Exactamente. Y justamente hablabas de las emociones y una mala gestión o una inadecuada gestión de las emociones podría justamente ser causa de enfermedad. Por supuesto, por supuesto. Yo a eso lo llamo tóxicos emocionales. Estamos muy, a veces, a veces algunas personas, me incluyo yo, estamos pendientes de los que comemos, ¿no? Nos gustan los alimentos ecológicos, que no estén tratados químicamente, que no sean transgénicos, ¿vale? Y eso está muy bien. Porque, claro, todo eso afecta a nuestra salud, está comprobado, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los tóxicos emocionales? Entonces, claro, vivimos en un mundo dual, donde está lo que llamamos bueno, lo que llamamos malo. Entonces, todo eso nos afecta. Y el no saber canalizarlas, gestionarlas, como decía antes, el dejarla ahí oculta, no quiero mirar eso. Entonces, todo eso, claro, que nos enferma. Pues, muchísimas gracias por estar con nosotras. Bueno, quería, si tengo… Sí, por supuesto, tienes el tema hoy. Vale, gracias. Quería decir que, fijaros, esto es un aviso, es un aviso cuando el cuerpo nos está hablando para que sepamos ir más allá, como yo decía antes, ¿no? No a ese sistema de creencia que sería el ego, sino profundizar en nuestra verdadera conciencia, en nuestra alma y trabajar ahí. Porque si no, nos quedamos en lo superficial y además no crecemos como personas, siempre estaríamos lo mismo, siempre estaríamos echándole la culpa a los demás, siendo las víctimas, viendo el mundo desde nuestra forma de ver el mundo, con nuestras gafas de ver. Cada uno tiene la suya. Está tu verdad, está mi verdad, pero luego tenemos que entender que hay una verdad. O sea, ante todos los sucesos de la vida, hay una verdad, la tuya, la de Eva, la de Juanjo, la de Eva, la mía. Y claro, y todo es verdad, lo estamos viviendo así. Pero luego hay una verdad, ¿vale? Y entonces, yo creo que eso es muy importante, saber ver eso, porque ya dejo de ser víctima. Entonces digo, no, vamos a ver qué está pasando aquí. Voy a mirarlo, voy a ser valiente. Voy a ver por qué Juanjo lo ve como lo ve. Y entonces, ahí hay un trabajo muy intenso que yo creo que la verdadera sanación y el verdadero crecimiento y evolución del ser humano está ahí. En el estar con el testigo silencioso, observando y decir, yo tengo que trabajar esto, yo tengo que trabajar. No pasa nada, lo hago. Vale, pues vamos a observar nuestro alrededor, observarnos nosotros mismos al interior. Muy interesante, sin duda, muy interesante. Además, esto van a tener la oportunidad de poder verlo con más profundidad en ese fin de semana que habéis preparado, de hecho lo habéis organizado vosotras, creo, el del 14 al 16 de agosto, viernes, sábado y domingo, que se denomina Relaja tu mente y conecta con tu esencia. De hecho, habéis traído un cartel. Cuéntanos, hablarnos un poquito de ello. Sí, pues en este fin de semana justamente vamos a hablar, como tú dices, más profundamente de estos temas que nos ha dado Inmaculada. Y también pues vamos a intentar conectar con esa sombra, con esas emociones, al menos identificarlas. Y también lo interesante es cuando identificas una emoción, después qué haces con ello. Pues tener un seguimiento de eso, ¿no? Pues habrá en este fin de semana meditaciones, habrá chikún, charlas con Inmaculada, trabajaremos con los aceites esenciales, la aromaterapia, cantaremos mantras, danzaremos y para el que lo deseo que la desee, pues habrá masajes también. ¿Dónde? Aquí en Orgiva, en el centro Date un Respiro, que se encuentra en la calle Lora Tamayo, casa número 1. En el centro Date un Respiro, en Lora Tamayo. Magnífico, bueno, pues muchísimas gracias Inmaculada Zamorano por haber querido ponernos un poquito más en contacto con esto de la psicoterapia transpersonal. Muchas gracias a ti, Juanjo. Gracias siempre a ti. Bueno, Eva, antes de terminar, cuéntanos qué tiene que hacer. Quienes decidan tener un poquito más de información, contactar contigo, de alguna manera, cuéntanos. Vale, pues si con respecto a este fin de semana, pueden llamar, hay dos números de teléfono, el mío, que es el 681-3454-50, o el de Inmaculada, 678-11-47-56, o a través de naturalistica arroba hotmail.com. Magnífico, pues como siempre, el jueves que viene ya estamos aquí esperando. Sí, gracias. Un abrazo, chao. Adiós. Gracias. Adiós. 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 Adiós.